Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, tras las celebraciones del 24 y 25 de diciembre. Un hombre murió de pie y su fallecimiento conmocionó por la forma en la que quedó apoyado en un automóvil. Sin embargo, lo que más sorprendió es que el hombre previamente lo habían visto disfrutar de varios tragos, sin imaginarse que eso le llevaría a la muerte. A través de redes sociales se viralizó un video donde un hombre bajo los efectos del alcohol se quedó paralizado, a tal grado que las autoridades llegaron con un ataúd. El hecho ocurrió en Sao Paulo, Brasil, en horas de la mañana, tras las fiestas del 24 de diciembre. Los vecinos llamaron a las autoridades de inmediato para que le brindaran primero auxilios. Cuando llegaron al lugar de los hechos, se dieron cuenta que no era ninguna broma, sino que el hombre había muerto. Lo curioso fue que murió parado. Motivo que llevó a pensar a los vecinos de la zona, que se trataba de alguno de los efectos secundarios del alcohol. Aunque para algunos generó gracia el clip, para otros fue un lamentable noticia, a tal grado que se viralizó. Para generar conciencia con las personas que abusan de las bebidas. Por otra parte, aduanas recaudó en el 2022 un 60% más que en todo 2019. La Dirección General de Aduanas, DGA, informó que, al 31 de diciembre de 2022, los ingresos que ha recaudado ascienden a R de dólar 230,922. 67 millones, siendo esta la primera vez, en la historia de la institución, que se supera la frontera de los 200 mil millones. El año 2022 hectáreas desplazado al 2021 y se ha convertido en el año de mayor recaudación, en este último se recaudó un total de R de dólar 191,990.57 millones. Los ingresos recaudados a la fecha superan en un 60% todo lo recolectado en el año 2019, lo que indica que, se han generado R de dólar 86,695.98 millones adicionales respecto a ese año. Un crecimiento acumulado de los ingresos de aduanas que alcanza el 20.28%. Lo que equivale a un cierre de año de R de dólar 38,941,60 millones, con respecto a lo recaudado en el 2021, representando el 3.7% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Los ingresos han experimentado un crecimiento debido a una gestión eficiente de los recursos. A través de la implementación de iniciativas y proyectos, las nuevas medidas de facilitación del comercio, el seguimiento cercano de los procesos en las administraciones recaudadoras. Y a la confianza de los actores del comercio exterior en nuestra gestión y el sano desempeño de la economía dominicana. Respecto a la meta para el año 2022, R de dólar 197,355.00 millones, asignada a la institución por el Ministerio de Hacienda, la DGA ha cumplido y sobrepasado por más RD dólar 33.500 millones, mostrando un cumplimiento de un 117%. Alineado a la visión del gobierno presidido por Luisa Binader, la DGA reafirma su compromiso con el país en la ejecución de sus tareas de ser ente facilitador del comercio, ideando, cada día. Nuevas iniciativas para dinamizar el comercio exterior, y mejorar la competitividad logística del país, sin descuidar su rol de organismo recaudador, para continuar eficientizar los procesos y operaciones propias de sus funciones, que la convierten, hoy, en la fuente de una cuarta parte de los ingresos requeridos por el país para ejecutar el presupuesto general del Estado. Primero Gym